Mira el crepúsculo. Hay crepúsculo matutino y crepúsculo vespertino. Crepúsculo matutino es cuando despierta el sol en el oriente y crepúsculo vespertino cuando agonizan occidente. Hay crepúsculos alegres y crepúsculos muy tristes. Crepúsculo matutino, vida, despertar, alegría, entusiasmo, ilusión, felicidad, mil proyectos. Se esperan aciertos y triunfos y gloria. Mucho brillo, mucha luz. Crepúsculo vespertino. Arreboles mortesinos, morados y de luto. Es el ocaso. Es el fin. Finiquitó la ilusión. Caducó la oportunidad. Se fue la vida. El brillo fue reemplazado por el luto. Amanecer y atardecer. Los ciclos de la vida. Somos viajeros, peregrinos, itinerantes. Vamos siempre, siempre vamos. Amanecer y atardecer. He aquí lo inexorable. Dinámica la vida. ¿Cómo podrías detenerla? El ocaso. Anda tu vida. Aprovechala. Lúcrate de ella y lúcrala a ella. No la pierdas. Aprovecha la ocasión. Que la ocasión es calva. Arreboles vespertinos. Ya cerca la tumba. Ya cerca el cementerio. La cruz y el epitafio. A la muerte vamos. A la huesa fría. Es el destino. Inexorable destino. Violetas y lilas y morados y amarillos. Bella combinación de colores. Mágica la paleta de la naturaleza. Todos tenemos ocaso. Niños y jóvenes y viejos. Bonitos y feos. Ricos y pobres. Prestantes. Prestantes o zarrapastrosos. Sabios e ignorantes. La parca no perdona. Pero es bello el fin. El fin se viste con las galas de la orquídea. Bello el fin. Cuando la senda estuvo cargada de ensueños. De realizaciones y de amor. De servicio. Es un túnel la vida. Un túnel de violeta. Por él vamos a la luz. A la paz. Al amor. La vida es un torbellino que nos lleva a las estrellas. Crepúsculo matutino y crepúsculo vespertino. Crepúsculo matutino. Niños en juego. Alegría, ilusión, felicidad. Porvenir y esperanzas. Corazón y admiración. Los colores son rojo y amarillo. Crepúsculo vespertino. Crepúsculo vespertino. Esqueletos. Calaveras. Ataúd y cementerio. Flores violeta. Negro y morado. Interrogación y estrella que llora. Muchacho. Haz tu vida. Aprovecha. Aprovecha tu vida. Pero gózala. Sé útil. Ama mucho. Y el ocaso será un torbellino de felicidad y de luces. Esqueletos. Mejor. Tear.